La Seguridad de Miguel Allende La Seguridad de Miguel Allende La Seguridad de Miguel Allende Pero ni más ni menos Sí, porque me contaba mi abuelo que antes no había tanta violencia ni tanto robo Y ahorita sí se está descontrolando la situación Hoy en día en San Miguel de Allende estamos cada vez teniendo experiencias de inseguridad Parece ser que se menciona mucho el tema de seguridad, qué vamos a hacer con la seguridad Lamentamos lo que está pasando con la seguridad Pero para mí eso de estar solamente preocupados o de estar solamente mencionando el tema de su seguridad Pues no es suficiente Eso de estar preocupados nos hace como tener obstáculos para no actuar en lo que realmente está pasando en San Miguel de Allende Y en los alrededores No escuchamos mucho tampoco de la municipalidad No nos mantienen al tanto De la información de qué pasó por ejemplo con esos niños que mataron allá en Salida Dolores por ejemplo Pues ahí se quedó el tema, dijeron que era culpable el señor No le creyeron a la señora, a la mamá de los niños, quien estuvo ahí Y esto está sucediendo mucho, como que se desvía mucho la información Y no le dan valor a los testigos, a los testigos verdaderos No se le da secuencia, no se hacen investigaciones más profundas ¿Qué hechos violentos últimamente han ceñido sobre San Miguel? ¿Conoce algunos? Hubo un secuestro del cual el tema no se tocó muy a fondo Por las noticias de aquí de San Miguel Entonces como que quieren que se maquillara El hecho El hecho Hace no sé cuántos días secuestraron a no sé quién Allá por el balneario no sé cuál Y pues esas son cosas que a lo mejor no se deben de permitir en ningún lugar del mundo Son cosas que pasan Acaba de haber las balaceras y tres muertos aquí en la salida a Dolores Frente a un balneario que está ahí por ahí, el escondido place que le llaman Hubo tres muertos y eso ¿Consideras que las autoridades no han estado haciendo bien su trabajo en el materia de seguridad? No, porque su propotencia es muy mala Entonces no respetan las reglas de los ciudadanos Los derechos que tienen más que nada Entonces yo estoy en desacuerdo con eso y el maltrato Pues lo mismo, como no sabemos ni qué, ni información se nos da, ni nada No sabemos O sea, no se puede calificar algo que se desconoce Yo nunca he tenido la necesidad de hablar a la policía A lo mejor no puedo responder si son muy eficaces Pero lo que yo noto en ocasiones es que son muy abusivos En ciertas situaciones uno solamente va caminando y hasta te sientes hostigado por la policía Siendo que eres un ciudadano El problema que le veo es que al estar ya todos involucrados No reportan la gente O sea, acoluden unos a otros Aquí yo creo que todavía estamos a tiempo Pero la gente es muy miedosa ¿A poco crees que no se dan cuenta en las comunidades o algo? Oye, aquí hay... No había y ahora están tres camionetas y pelados ahí No ¿No? Nunca ¿Por qué consideras que no es así? No lo sé, a lo mejor y no se lo toman en serio Tenemos una base militar La cual creo que no es necesaria para un pueblo de esta magnitud San Miguel de Allende es muy pequeño Como para tener este tipo de sujetos, ¿no? De personalidades como el militar o policías con enmascarados A los cuales no les podemos ver la cara o acercarnos a ellos Para pedir que nos ayuden, ¿no? Que nos apoyen Pero considera que estos hechos son recientes últimamente San Miguel No, desde que entró el presidente ¿Desde esta actual administración se ha aceptado? Bueno, desde que estaba Mauricio Trejo Pero creo que había un poquito más de control Y ahora que está este presidente Obviamente se notó más Yo no sé si la capacidad del presidente no es la suficiente Tema de seguridad ¿Usted como ciudadano, cómo la percibe? Pues bien, ma ¿Por qué? ¿Qué sucede? Ya ve que están haciendo, o sea, matando a las personas Y yo pienso que eso por ningún motivo se puede hacer Por eso tiene que haber justicia Y aquí pasa una semana Dos semanas A lo mejor unos tres días Cierran el caso Pues bien, a lo mejor si la dejamos ¿Sí? Sí, sí, para qué decimos ¿Son temas complicados o difíciles? No difícil, pero complicado nada más Nada más Sí, porque la verdad que usted sabe más que nadie cómo está la situación Simplemente con el proceso de ayer No, ya es donde quiera ¿Eso quiere decir que falta profesionalismo en los cuerpos policíacos? Este, no totalmente Oiga, si una persona anda delinqueando No es necesario que otra persona vaya a hacerle justicia Entonces la justicia ¿La ley para qué es? ¿Las leyes para qué son? Y luego aparte de eso Que se están llevando gente inocente Haga de cuenta que si vamos pasando nosotros también Pues andamos por el miedo Porque también nos pueden dar Yo pienso que por muy bien que quisieran hacer su trabajo Les es difícil ¿Es complicado? Es complicado Más aparte pues Es mucha la delincuencia Bastante Es muy difícil de combatir ¿Eso cree que se ha acentuado en últimos años? ¿En últimos meses? Sí, como de tres años para acá Ya ven para acá Ya que en los últimos meses ¿Cuántos cada dos semanas? Bueno, por semana pues ¿Tú te sientes seguro? ¿Tu familia se sientes segura? No ¿Usted considera entonces que tenemos Un sistema de seguridad pública municipal deficiente? No, pero es que no es cosa del municipio nada más Yo pienso que esto es desde el nivel federal Porque haga de cuenta que para que haya una seguridad Se tiene que poner de acuerdo el presidente de la república Con los gobernadores de los presidentes municipales La misma política y la misma economía Que ocasiona todo eso La economía desafortunadamente ¿De la necesidad de algo? Sí, pues siempre la economía lleva la delincuencia A la juventud desafortunadamente Y la escasez de trabajo No, no, no 10 No, no